bueno entonces ahorita vamos a ir allá donde el pelón a traer sus cosas verdad mejor yo acá y acompañándolo pero nos vamos a ir en el carro el día que pues el carro hoy no estuvo Wilder entonces yo pues el carro todavía no lo he entrado pero pues ando ocupando aquí en la barra bueno entonces ahorita vamos pelón y el machete te lo trajiste pues si las moscas van a ir a echar la vuelta vamos fe quiero un camarógrafo profesional adelante peto grabas a donde vas? a guatemala a la nueva construcción bueno entonces ahí viene pelón para arriba con la sandra vino mi padrastro a ver vino mi padrastro pelón no 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 hombre para qué vamos a ir guicho ah bien ahí viene si me para esto buena onda o no se que ahí grabalo ahí cállese para acá pelón para que se vaya me voy a traer una chamar de un guicho que se ve Sandra pero que se va a tirar por aquí cabal donde vamos a ir así o vamos hombre ahí ahí tenemos que ir a traer la llave donde que? mira estoy parada la llave si yo no me llamo pero para acá vamos pues si vamos mira como viene mi padrastro ahí por aquí por aquí tengo la llave donde está la llave? o que la tiene? allá está hombre démosle yo la voy a traer a la puerta suba la compuerta démosle aquí todos con el coca llevan llave van? si yo creo que le habían perdido como un mero heister 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 por aquí va a salir que hay mucho hierro acá tu madre era una pepita loco no se de que mira que grande hierro contento para el guilo y le pinche una llanta este carro es bien feo le hace si es que habla de que el que yo cargo y mira el de ellos como que va a la cama vieja lo que pasa es que en serio son las teléfonas y sus chamarritas van a jalar? bien su ropita también deberían dejar una mudada para bañar solita si lo van a jalar en los teléfonos pero que pasa es que nos agarró la tarde si si yo me lo traigo traen 10 pero como se no no si si yo ahí yo dije a la carrera voy yo a la carrera regreso ya no me asumo ya salgo tarde muchacho en las 8 y media a 10 9 o 10 rápido pasa el tiempo así va pelón o vos lo sentís que no pasa yo siento que no pasa vos por que estas así en tu 11 porque si yo te he tomado medio cada vez a las 11 a la 1 bueno entonces aquí apoyando pelón verdad? tengo pensado más que todo en entrar a otra casa tengo otra casa pero está bien pelón pero o sea hace muchos cortes en tu vida pelón muchos cortes en los que no son buenos pues si no date cuenta yo creo que no sé quién para decírtelo pero te has dado cuenta de mis cambios yo creo que tal vez no sé si los has notado pues si yo te dije ese día ay yo ya llevo una semana sin tomar me dijiste vos Simón está bien mira yo ahorita no he tomado ya desde el resto ya casi para los dos meses pues ya imagínate imagínate vos ya ibas una semana y mira una semana y donde tu maneras llevabas ese día llevabas y mirabas este tren me va a hacer candela voy a decir pero si veate que cuesta dejar ese vicio a mi me ha costado veate que no es por nada pero este la vez pasada intenté hacerlo pero solo dure 15 días espera porque que ansiedad de chupar de chupar metete asco o sea como quien dice que la cerveza te es asco o salí a la calle y mira como hacen aquellos cuando están tomando ahí se te van las ganas de tomar viéndolo te lo aseguro ajá es cierto no te das razón porque mirate que el alcohol quiera o no tal vez de vez en cuando está bien echarte un topado pero chica ahí para ahí voy a traer la llave vos vos por donde tienes la entradera o se va a ir por aquí por aquí por aquí no te vengo espere solo me voy a cargar acá ahí se va aquí por donde la llave tira y me atiro yo a tumba es que la tendra camino tiene camino mira debajo y la llave que dice a traer la llave baja por eso la base ya se baja ajá si como se va a patas vos miedosos si a ella se la quiere mandar sola que huevos de pelón dice anda pelón a tren me da miedo la sandra y quiere mandar a las otras caminando hasta allá no hombre si ya está acostumbrada a caminar igual yo a esto me puedo entrar el petro que hay que hay de bueno que te gusta de bueno que hay de bueno que te gusta de bueno nada bueno nada bueno nada bueno ya 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 tienes unas cosas aquí en la colón ahí va la comida vamos andame ya va pelón el miedo el miedo no camina como el miedo no es el miedo vos no sentís miedo no como macho alfa pecho peludo te eche no hay buena señal no hay señal o whatsapp está fallando yo creo que whatsapp donde tengo internet ya no sé esta grabando si ahí llega como mira estoy viendo facebook espérate bueno entonces mi compita pelón verdad miren como esta por acá todo el panorama vamos ahorita vamos a pausar un ratito y nos vamos para allá bueno entonces vamos ya para lo que es la la mangalera ahí grabate el panorama aquí vamos para el la mangalera la mangalera la mangalera la mangalera la mangalera ya ha pegado en el poste ya ha pegado en el poste ojalá no haya ningún perro tirado en el suelo no es eso que está allá? si hay uno allá delante donde? allá delante ya es blanco si, el que está allá si lo vi si no quitale pastura marcada un poco pelonita no se ve ya veo perros si son bien chiquitos ni se miran si ni se miran voy a hacer uno de los triples todo oscuro está para acá ah ven vale que cosa ella se va a llevar? que cosa ella se va a llevar? no no pero vamos a llegar llegando a lo que es donde es la sandra verdad que cosillas se van a llevar ahí está tres años después se encendió pelón me hecha el carruaje que hizo la tele y el carruaje eso la puede dejar la cuna y yo debo que vamos aprovechando he hecho no hay problema ya si no se lo roban porque si tengo un perro bastante bravo y se lleva el carruaje y la tele yo que la pena para ganar nombre llevarte el hombre si vos querés va a darle como vos querés porque ese carruaje es caro también mira ese traco mira ya viste no ha visto traco graco no como el graco no draco ya ya han visto en la tele ver no ya la sacaron ya pero no la empuja así que la va a quebrar hoy donde de la hora qué y también la época en la corto La sondra todo, le vale de madre Llévense un poquito de ropa para que se pegue en el baño Ah, bueno, está bien Poquito, Sancuda, que el milagro no le ha pegado Denga la nena Los bancos centrales para adentro No sé qué se acompaña No, no Jalate el carruaje, Gaby, para afuera Porque es mala onda que se lo pruebe Ah, aquí está el comedor de la nena Es de otro color, ve Ay, déjelo, no mueva nada Mira el color El carruaje, ¿no crees? El carruaje no Ahí déjelo, dice Gaby Ay, Petro fue el que te vino a echar la mano Con varios, ¿no? No Bueno, entonces nos vamos Ahí está mi padre, yo no lo quería invocar No, hombre, allá ¿Dónde? Allá, vengo ¿Dónde? Allá, por el costado ¿Dónde? Ay, yo pues que para allá Allá está un Petro viendo la vida No, que don Petro siempre los viene a ver acá Acá pues cuando, cuando es de día Va con don Rodo va Vaya Siempre les echa la manita ahí Bueno, entonces ya nos vamos Ahí va Pelón y la santo ¿Se echaron ya ahí, va? Sí ¿Y esa trasterita, por qué no la entran? No, hombre, ¿cuál? ¿La trasterita es qué? La que está en el corredor No, esa no se queda, no pasa nada Está traumado Pelón Pues coma de miedo, hombre ¿Qué hace mal? Sí, yo te puedo ir tranquilo Pelón no tiene miedo Es lo que va a hacer miedo Me llega Pelón por recio Macho Alfa, Pelón No te voy a sumar Pelón, tranquilo ¿Y qué planes tienes entonces? ¿Nuevos planes en tu vida? Pasan a otro cuarto No, porque más que todo Quedan a veces lejos de aquí para allá Ajá Entonces mejor vamos a pasar Ándale, pero vamos a ver Ándale, pero vamos a ver Ándale, pero vamos a ver